Agréguele que el próximo 24 de abril a las 11 de la mañana en el Hemiciclo a Juárez se va a realizar un festival por la soberanía energética, si le han llamado. Fue propuesto por Citlaly Hernández, la secretaria general de Morena, a quien por cierto le agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Cómo estás Citlaly? Muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes, a tus órdenes. Cuénteme por favor, ¿por qué o para qué este festival? Y además, esto cuesta dinero, ¿no? Estamos en un gobierno de austeridad. ¿Cuál es el motivo de realizar un festival y cuánto va a costar? Mira, primero, permíteme diferir contigo y creo que los comunicadores también tienen que abonar a una discusión más seria, ¿no? Nosotros no estamos abonando al debate alrededor del odio, de la descalificación. Para nosotros hay una disputa por la nación entre un proyecto que no cree en la industria pública, que decidió votar en contra de una reforma constitucional, que ponía orden en el sistema eléctrico nacional, nacionalizar el litio, y un proyecto, por otro lado, que sí cree en que necesitamos cada vez ser más soberanos para desarrollar el país. Y en ese marco, pues vamos a realizar un evento, nosotros creemos que la aprobación de las reformas a la ley minera, como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de nombrar constitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica, pues son un avance para la soberanía de nuestro país. Oiga, así tal y perdón, ahorita que usted me decía que los comunicadores tenemos la obligación de informar bien. ¿No es parte de la democracia que también otros diputados, como en todo país democrático, den su opinión y voten en contra de la postura o de alguna reforma que pretenda hacer el Ejecutivo? Eso pasa en todas las democracias. Totalmente. Y no estoy seguro de que en otras democracias se han perseguido por dar a conocer su opinión basado en las condiciones que ellos consideren. Mira, a eso me refiero con el rigor que tenemos que tener los medios de comunicación también con más responsabilidad. Nadie los está persiguiendo, ¿eh? Están expresándose libremente, se han expresado cuatro años libremente con expresiones de odio que lamentablemente algunos comunicadores han repetido. Por ejemplo, el propio Ferriz de Conn nos ha llamado a nosotros mascotas de López Obrador, huestes fanáticas. Eso sí es difundir odio. Bueno, eso vea lo con él, no con nosotros, porque este es otro programa, ¿no? Desde nuestra visión de país, creemos que quienes votaron en contra de una reforma constitucional que fortalecía el sistema eléctrico nacional y que va a convertir el litio en el punto de desarrollo de este país, como lo fue el petróleo, quienes votaron en contra, para nosotros son traidores a la patria, porque no hay ni una sola razón para haber votado en contra de esta reforma. Pero el Código Penal en este artículo, me parece 123, no exhibe o no indica que aquellos diputados que voten en contra de una propuesta presidencial sean traidores a la patria. Eso no dice el Código Penal. Bueno, es que la narrativa es esa. O sea, no es que voten en contra de una reforma del presidente, es que votaron en contra de una reforma que fortalecía los intereses de la nación. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra óptica de país, ellos prefirieron votar del lado de los intereses económicos de empresas extranjeras que están saqueando a nuestro país. El presidente de la República mandó una reforma, que yo espero que comunicadores y los diputados por lo menos la hayan leído, que en su exposición de motivos decía Encontré un desastre energético derivado de una reforma que se aprobó en 2013 con Peña Nieto y por eso es que necesitamos generar nuevas reglas de competencia entre la empresa del Estado, que es la CFE, y las empresas transnacionales que prácticamente sin inversión están generando ganancias, lo cual significa un saqueo para nuestro país. Y plantea un nuevo esquema para... Sí, que no fue aprobado. No fue aprobado. No fue aprobada porque no les... Ahora, ¿qué va a pasar con las siguientes reformas que quiere hacer el presidente? Si en la siguiente reforma, por ejemplo, la electoral, también se vota en contra, ¿se va también a exhibir diciendo que son traidores a la patria? Mira, primero decir también que... O sea, el que no piense como yo, va a ser traidor a la patria. Es que ese es un discurso maniqueo, no es que no piensen como nosotros, claro que sabemos que no piensan como nosotros. ¿Y entonces por qué exhibirlos? Pero que... porque nos parece que lo que hicieron es grave, votaron contra los intereses de esta nación. Y en la reforma electoral, si votan en contra, si te la ley también van a... Vamos a esperar, no podemos hablar... No, me pregunto, también estamos todos prevenidos. Si también votan en contra, también son traidos a la patria, es mi pregunta. Oye, pero a ver, vamos a esperar, es que tenemos que generar información y con todas las dos visiones. Lo que yo te estoy diciendo es, Morena no está... No es que Morena haya inventado que son traidores a la patria. La ciudadanía, que está por encima de los partidos, un sector politizado, informado, organizado, advirtió que estaría observando la discusión y entendió que la reforma no era la reforma de López Obrador, la reforma de Morena, era una reforma a favor de los intereses de la nación. Entonces, para nosotros y para muchos otros ciudadanos, esta refotar en contra es colocarse en una decisión contra los intereses de la nación. Luego entonces nosotros señalamos con mucha firmeza y con mucha responsabilidad que son traidores a México. Ah, perdóname, yo no escuché a nadie de la población que dijera... Yo escuché primero por el presidente, luego por Claudia Sheinbaum, y luego por usted. Oiga, Ricardo Monreal dice que esta campaña le reduce el margen para llegar a acuerdos. Y él es representante de Morena también. ¿Qué opinión le genera lo que diga Ricardo Monreal? Bueno, mira, afortunadamente, qué bueno que lo dices, nuestro movimiento es tan plural y tan democrático que hay distintos puntos de vista. Este país es tan plural y democrático. Incluso en las filas de quienes creemos en el proyecto del presidente hay distintos puntos de vista. Y creo que te equivocas cuando dices que solo es en la clase política esta discusión. Yo te reto como comunicador que salgan reporteros a las calles y le pregunten a la gente si estuvo al pendiente del debate, qué opina, cómo considera que debieron de votar los legisladores, si los que votaron en contra lo hicieron bien, o son traidores a la patria. No, si han salido. Si hay personas que han salido, claro que han salido. Pero ¿en qué contribuye todo esto, Citlan, en un momento tan complicado para el país, con tanta violencia, feminicidos, desaparecidos, y que además ahora por un tema político también se busque una... No se busque, o se esté generando una confrontación social por aquellos que están a favor de lo que piensa el presidente y los que están en contra? ¿Nos ayuda esto en el sentido de tener un país más unido o lejos de eso nos puede seguir afectando? Y hablo socialmente como cualquier ciudadano. Pero no es una confrontación social. ¿Los ataques a los diputados? Mira, se les está diciendo a los representantes populares que tienen un mandato de acatar la Constitución y de hacer valer los intereses de la nación, se les está diciendo desde el discurso político de otra fuerza política que no están a la altura de los intereses de la nación. Ese es un debate. En la sociedad, la gente, habrá gente que diga, tendrán razón, habrá gente que diga... Sí, pero hay que no entiende mal y van y atacan a un diputado, ¿no? Le pintan su casa o las... No, a Pedro. Lo hemos visto, ¿no? Entonces, eso genera, ¿no? Porque también la gente que está apoyando el movimiento dice, están en contra de los intereses del país, me voy a ir contra ellos, ¿no? No, ¿por qué nos vamos a ir en contra si estamos en un país democrático, cívico, civilizado? Lo que va a pasar es que la gente lo manifiesta en las urnas. Sí, con 100 muertos diarios, 100 personas que mueren cada día y civilizados. Durante cuatro años se ha expresado hacia Morena, hacia los presidentes, a nuestro movimiento, cosas que realmente son difusión de odio. Expresiones clasistas, racistas, se habla que el presidente no se limpia los zapatos, y hoy, qué grave. Se ha hablado mal del hijo del presidente, del hijo menor. Se ha construido una medida alrededor de uno de los hijos mayores. Es decir, el odio no viene de nuestro lado, ¿eh? Nosotros solo estamos señalando a legisladores, que son representantes populares, que no votaron a favor de los intereses de la nación. Eso no significa que le estamos llamando a violentarlos. Por supuesto que no... No, pero hay quien lo malinterpreta. Si usted me lo permite, hay quien lo malinterpreta y defienden al presidente. Usted lo sabe a capa y espada y termina viendo... Y usted sabe también que han venido ataques contra la prensa o contra, por ejemplo, ahorita contra los ambientalistas, que vienen desde el púlpito principal del gobierno mexicano. Entonces, estamos viviendo una etapa complicada, ¿no? Por eso le preguntaba yo, ¿qué tanto nos ayuda estos debates? Yo creo que hay un debate público abierto sobre qué país queremos. Y eso es lo más importante para la ciudadanía, en lo que yo creo que no hay que perdernos y que los medios tendrían que ser responsables. Discutir que es un país regresando al pasado o queremos discutir que el país se sigue. Es importante y el debate puede estar rudo, puede estar caluroso, porque no estamos... Román, nosotros dijimos que... ¿Sí, Tlali? Ahí se me está cortando la llamada. Deme un segundito a ver si la podemos recuperar. Se nos fue el audio de la llamada. Es que tenemos problemas con la comunicación. Bueno, es Tlali Hernández, la secretaria general de Morena, con este tema que, mire, pues sí, se presta para el debate. La recuperamos, Tlali. Disculpe, nos cortó un poquito la comunicación. ¿Estaba usted diciendo perdón? Sí, yo lo que decía es que lo importante en un país como nuestro, democrático, es que hay por lo menos dos grandes visiones de país que se están debatiendo discursiva y políticamente y que pasan también por un debate electoral. Pero de eso decir que estamos confrontándonos socialmente, yo creo que no. Yo no veo a la gente peleándose a golpes en la calle. Creo que hay un debate público y eso siempre está en una democracia que no debatan solo las élites políticas, que debatan también la gente. Y yo creo que es muy lamentable. Fíjate, por ejemplo, tú dabas ahorita la noticia de que integrantes del PRI, PAN, PRD, fueron a presentar una queja a la ONU porque se les dijo traidores a la patria. A esos mismos partidos jamás se les vio preocupados por la violación a derechos humanos, por la violencia hacia periodistas, porque desaparecía, a nivel de desapariciones en este país. Es algo que siempre ha existido, siempre ha existido. ...de seguridad pública que pactó con el crimen organizado como Genaro García Lula. Es decir, en esta discusión de país, yo sí creo que es muy lamentable que los legisladores, solo porque se les mencione traidores a México, ahora hay sin reacciones, pero ¿cuánto tiempo han tenido el poder o tuvieron el poder y no hicieron nada por transformar este país? Yo creo que un debate sano, civilizado, cívico, democrático y con argumentos, siempre va a ser muy bueno para una democracia y para una nación. Por eso es que hay que elevar el nivel de debate y por eso es que hay que ser muy cuidadosos con nuestras palabras. No estamos difundiendo odio. Desde nuestra posición política estamos debatiendo y estamos señalando que son traidores a la patria. Ellos pueden responder y justificar o sustentar por qué no lo son. Y la ciudadanía puede escucharnos a las dos partes y la ciudadanía está lo suficientemente madura para tener su criterio. Eso deseamos, Citlaly, pero las cifras nos indican lo contrario. Como están los niveles de violencia en este país, desafortunadamente nos indican lo contrario. Mi compañero Oscar Rolín quiere también hacerle una pregunta, si me lo permite. Citlaly, muy buenas tardes. La saludo con gusto. Una pregunta. Esta campaña dice la oposición de odio, dicen ustedes, informativa, termina con este festival, va a seguir cuáles serían las siguientes acciones, van a escalar la difusión de los rostros, van a hacer nuevos carteles. ¿Qué sigue? Mira, desde que el presidente mandó la reforma constitucional en septiembre del año pasado, nuestro movimiento está en una campaña de informativa sobre la reforma. Nuestros diputados hicieron asambleas en todos sus distritos informando sobre la importancia de esta reforma, cosa que creo que es algo muy positivo porque antes no había pasado. Y ahora el festival, que va a ser un evento cultural, va a ser muy festivo, porque creemos que es un avance, más allá de los debates o discursos políticos, sí es muy importante que la Comisión Federal de Electricidad se fortalece como una empresa del Estado y que estamos previniendo una posible crisis energética como la que vive Europa o como la que vive en varios países europeos, donde las tarifas han llegado a tal nivel que la gente ya no puede pagarla, ya ha regresado a las velas, a los quintas. Esto sin duda es algo para celebrar. Y lo otro es la reforma al litio. El litio, México cuenta con el décimo yacimiento más importante del planeta. Pero no tenemos dinero para explotarlo, ¿no? Y lo hemos visto con muchos analistas, no hay dinero para eso. Tuvimos 52 millones de pesos de presupuesto minero para el año anterior y se necesitan 300 millones para explotar el litio donde no producimos ni pilas, ni el litio que tenemos tiene el nivel de Chile, ni de Argentina, ni de Bolivia. Perdón que se lo comente. Pues entonces hay que regalarlo para que se lo lleven a otras naciones y tener riqueza con nuestros recursos. No, claro que se puede y vamos a desarrollar, vamos a tener una industria del litio, vamos a desarrollar ciencia, vamos a desarrollar tecnología y el litio, vas a ver, va a ser uno de los recursos que sostenga este país, como lo fue el petróleo. Cuando la expropiación petrolera también había voces que decían que no teníamos la capacidad, que no había dinero, que cómo. Y el petróleo y la industria petrolera nos sostuvo durante décadas. Entonces, sí hay dinero, claro que sí hay dinero, claro que hay capacidad y lo vamos a demostrar y para nosotros sí es un motivo de celebración, porque imagínate, tenemos el décimo yacimiento más importante del planeta. Estamos hablando de la transición energética y las energías limpias. El litio es el material con el que se realizan las baterías recargables, las baterías de los automóviles eléctricos. México podría convertirse, en vez de estar comprando el litio en el futuro, que va a ser un recurso fundamental, México podría más bien estar vendiendo el litio. Y yo creo que sí que no se puede es quedarnos con esa mentalidad chiquita. Tengo dos preguntitas que hacerle, si usted me lo permite. Una es, ¿cree usted que en las calles de México, de nuestra República Mexicana, ¿qué le interesará más a la gente? El tema del litio, que hay pocos que inclusive allá en Sonora hay personas que ni siquiera saben la intención del gobierno, o que haya más medicinas, o que se invierta más en tecnología, o que los niños con cáncer tengan medicamentos. ¿Cuál es la prioridad en este país? Que tengamos un debate abierto de litio, o que más bien nos enfoquemos a que tengamos más presupuesto para ciencia y tecnología, para medicinas de los niños con cáncer que no les llegan, o temas de seguridad, donde como le decía un momentito, tenemos 100 muertos todos los días, y el crimen organizado se ha apropiado de muchas ciudades. ¿Qué es más importante para el país y para Morena? Mira, yo creo que para todo ser humano lo importante es tener un nivel de bienestar satisfactorio. Eso implica educación, acceso a una salud adecuada, vivienda, trabajo, posibilidad de desarrollarse. Es decir, pensar que solo hay una prioridad en una nación sería un error. Como también desde mi óptica, pensar que la población es tonta o desinformada es otro error. Yo creo que va en paralelo. Nosotros creemos que este país tiene muchísimos retos y por eso decidimos iniciar una transformación. Hay varios pendientes, sin duda. Pero es igual de importante combatir la corrupción y destinar presupuesto a todo eso, a las medicinas, a fortalecer el sistema de salud, a los programas sociales, como también invertir al futuro y desarrollar una industria con ciencia, con tecnología que nos permita tener mucho más recursos para que ojalá un día en este país no haya ni una sola persona comada de hambre, ni un niño en la calle que no tiene medicina. O un niño de cáncer, ¿no? Que ya ve con... Oiga, no hay proyecto en este país que no esté establecido en la Constitución. El proyecto más importante de México es lo que establece la Constitución. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo... La Constitución, lo que diga la Constitución. Pero tú tampoco podrás dejarme mentir que las reformas estructurales de Peña Nieto modificaron y violaron muchos de los... Sí, pero hablemos de ahorita, Citlaly, ahorita, 2022. La Constitución es la que nos marca lo que tenemos que vivir en este país, nuestro proyecto. Olvidémonos de gobiernos anteriores, ahorita, es la Constitución, ¿no? La Constitución es un esquema de normas y de reglas, lo que marca un país son las decisiones que toman los gobiernos. Hemos tenido gobiernos corruptos que han violentado la Constitución, que la han violado, que la han modificado y que solo han hecho negocios en un país tan rico. Sí, pero le insisto, perdóneme que insista, ahorita, para el 2022, hoy 22 de abril, del 2022, lo más que... lo que más nos importa es lo que establezca nuestra Constitución. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Bueno, hoy 22 de abril lo que más nos interesa es que este país siga transformándose, a mí, por lo menos. Oigan, no sé de qué gusto me ha dado que nos tome la llamada y que podamos tener este debate amplio para poderle informar a las personas que amablemente nos escuchan y conozcan todas las posturas. Le mando un muy fuerte abrazo y que no sea la última vez. No, igualmente, al contrario, ojalá todos los días podamos tener dos posturas, creo que es importante para la democracia de este país. Muchísimas gracias, Citrali. Gracias, hasta la orden, buena tarde. Muy buena tarde, Citrali Hernández, secretaria general de Morena, aquí en Grupo Fórmula Corte.